Me van a anunciar si el tratamiento funciona o si me voy a tener que operar. Ahí fue cuando realmente entendí y dije, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Así que yo le deseo de todo corazón a Mitch que se recupere, que se ponga bien. Por indicación de mi gendecólogo, tengo que... Hace unas semanas a Michelle Viet le fue detectada una enfermedad que le hace mal directamente al aparato reproductor y lleva por nombre adenomiosis. Ahora la actriz habla de las complicaciones que ha tenido a raíz de esta enfermedad. Ya mejor, mira, tuve un sangrado por seis meses continuo. Estoy ahorita en tratamiento. Michelle Viet reveló a los medios de comunicación que ahora estaba en un tratamiento y que de hecho se iba a hacer unos análisis para ver si ese tratamiento había funcionado o si tendría que hacerse una operación. Por ahora no hay nada en concreto, pero sí comentó que la anemia ya estaba un poquito más controlada. Para ver si el tratamiento funcionó o si voy a tener que hacerme la operación. Todavía no está nada en concreto. La actriz reveló que luego de que se pruebe la efectividad de este tratamiento, los médicos determinarán qué pasará. Si el tratamiento no funciona como se ha planeado, es probable que ella tenga una cirugía para que le quiten la matriz. Me van a anunciar si el tratamiento funciona o si me voy a tener que operar y pues ya... Michelle Viet dio a conocer a medios de comunicación que según tiene entendido, no lo corrobora al 100%, pero al parecer le tendrían que remover la matriz, pero aún no es algo que está confirmado. Que me van a tener que remover la matriz, pero aún no es algo confirmado. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer que la enfermedad que tiene Michelle Viet se desarrolla cuando el tejido endometrial que recubre el útero crece hacia la pared muscular, por lo que produce sangrado e incluso un engrosamiento. Este contratiempo de salud ha aquejado a Michelle Viet en los últimos meses y ahora fue que reveló todo lo que está sucediendo. ¿Termado la pierna? Sí. A finales de octubre del 2022, Michelle Viet reveló que desde hace unos meses, antes de los 15 años de su hija Michelle, ella fue diagnosticada con este trastorno ginecológico llamado adenomiosis, a dos semanas de haber hablado de la enfermedad que le impidió competir en un reality show de baile en el matutino Hoy, la actriz contó cómo se encuentra actualmente. Por indicación de mi ginecólogo, tengo que retirarme la matriz. A pesar de lo sucedido y lo que ha estado viviendo, Michelle Viet se ha mostrado muy tranquila, aunque a través de un video pudimos ver cómo justamente en los ensayos para el matutino Hoy, ella se sintió bastante mal. Y tengo una condición que se llama adenomiosis. Pero en concreto, ¿qué es la adenomiosis? También conocida como endometriosis interna. Es una afección que se produce el tejido que normalmente recubre el útero, que se desarrolla en la pared muscular del útero. El tejido desplazado sigue actuando normalmente, se engrosa, se degrada y produce sangrado. Dicha condición suele aparecer en los últimos años de fertilidad de una mujer, además de ocasionar este sangrado menstrual profuso. También genera síntomas como calambres intensos, dolor durante el acto sexual, coágulos y muchos malestares más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.